Te mentí. Mentí a Don, mentí a todo el mundo. Se me da muy bien, por eso me reclutaron. No te engañes a ti mismo. Puede que no seas el chico bueno que finges ser malo. Puede que seas el malo que finges ser bueno. ¿No lo habías pensado? Cada día.